Ahora, un minuto con Cristo y María. Hoy es miércoles 21 de julio y la iglesia recuerda a San Lorenzo de Brindis, presbítero y doctor de la iglesia. Alabado sea Señor por concedernos el don de la vida divina. En el libro del Éxodo, capítulo 16, versículo 15, hay esta pregunta. ¿Qué es esto? A través de los 40 años que estuvieron los israelitas en el desierto, Dios les dio pan del cielo sin fallar un solo día. Cada mañana se levantaban y encontraban una fina capa de maná que cubría el suelo, solo lo suficiente para el día. Luego, solo por seguridad, Dios les daba una doble porción el día antes del sábado para que no tuvieran que trabajar en el día de descanso. Imagina qué conmovedor debe haber sido esto para los israelitas. Podían confiar en que Dios cuidaba siempre de ellos y que lo hacía de una manera tan dramática. Pero con el tiempo, los israelitas comenzaron a cansarse del maná. Números 11-6 Era el mismo alimento día tras día y dejaron de ver lo maravilloso que era aquel regalo. También dejaron de ver cómo hubiera sido su vida si Dios no hubiera sido tan bondadoso con ello. Para nosotros también puede ser fácil perder de vista el regalo que Jesús nos da en el pan de vida. Después de todo, creemos que en cada misa, sin importar qué otra cosa suceda, el pan y el vino ordinarios se transforman en el santísimo cuerpo y sangre de Jesús. Un día tras otro, año tras año, el mismo milagro sucede en un sinnúmero de altares alrededor del mundo. Por un lado, es comprensible que recibir la Eucaristía puede volverse una rutina para nosotros. Incluso podríamos olvidar lo especial que es. No permitas que eso te pase. Nunca pierdas la fe en lo que Jesús puede hacer por ti a través de la Eucaristía. Antes de que Dios les enviara el maná, los israelitas enfrentaron la amenaza real de morir de hambre en el inhóspito desierto del Sinaí. De la misma manera, si no tenemos el cuerpo y la sangre de Jesús para nutrirnos y fortalecernos, nosotros también podemos perdernos en el desierto de este mundo. También tendríamos poca esperanza de llegar a la tierra prometida del cielo. Por lo tanto, atesora este don. En cada misa, asegúrate de tener muy presente qué es lo que estás recibiendo. Permite que las verdades que encierra el pan de vida te lleven al altar con una nueva apertura al poder y la gracia de Dios. El cuerpo y la sangre de Cristo son la vida que todos necesitamos día tras día. No te la pierdas. Oremos. Alabado seas, Señor. Concédenos el don de la vida divina. Radio Católica, unidos por Cristo y María.